La Oficina de Gestión Cultural de la Municipalidad de Pérez Teledón está recopilando información sobre una exhibición de aeromodelismo que se realizó hace 50 años en el Cantón. Lo que se pretende es hacer una memoria histórica de esta actividad que se disfrutaba mucho en el Cantón, lo cual está a cargo de Francisco Montero de la Cámara. Bueno, en lo que estamos trabajando es en la recopilación de información respecto a una exhibición de aeromodelismo que hubo, según los datos que nos dieron, hace alrededor de 50 años. ¿Por qué tenemos referencia que hace 50 años? Porque el señor interesado que nos contactó, dice que él vino a la edad de 20 años, acá un poquito menos, tal vez de 20, y ya él tiene 70 y un restico. Entonces él sabe que son alrededor de 50 años. ¿Qué es lo que se busca con esta recopilación? Este señor interesado en hacer una memoria, una memoria de este deporte, porque dice que él siendo de otro cantón, venía siendo joven a trabajar a Pérez y se involucró o conoció a don Sergio Saborío, que es la persona referente en este momento, que fue la persona pionera en traer a Pérez Celedón, en organizar eventos, en dar a conocer ese deporte aquí en Pérez. Fechas, imágenes e información es lo que necesitan. Las fechas más exactas, aproximadas, porque él no tiene noción así de exactamente la fecha en la que se realizó, fotografías, quienes organizaron, si hay algún tipo de periódico, recortes, revistas, todo ese tipo de cosas que nos ayuden a formar una memoria. Entonces agradecemos a toda la población que tenga información, que nos la haga llegar al correo electrónico peas o feifa, arroba mpz.go.cr o gestioncultural arroba mpz.go.cr o que nos llamen a la oficina 2220-6752, que nosotros los contactamos para obtener esta información. La intención además es realizar en algún momento una exhibición de aeromodelismo en el cantón. Un proyecto que se tiene es poder en algún momento ver si reunimos y hacemos una exhibición de aeromodelismo. Ojalá de esos modelitos que aún guardan, que fueron volados hace mucho, mucho tiempo. Entonces esa es nuestra idea, colaborar en sí con don Francisco y ser parte de esta recopilación tan bonita de información de algo que ha vivido y que fue, imagínense, vivido y disfrutado aquí en el cantón de Pérez Celedón. Para más información pueden comunicarse a la oficina cultural al número telefónico 2720-6752.